Pertinegros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA Muchas gracias a Agustín Perulero de Viajes de Alcón por su presencia y luego nos haremos unas fotos y unas imágenes con la presentación del primer trofeo MVP Alcón Viajes en el cual hay dos trofeos aquí como veis encima de la mesa uno será el mejor jugador, mejor valorado en los partidos a domicilio y el otro, que puede ser para él mismo o no, para la mejor actuación de un jugador a domicilio Alcón Viajes como proveedor oficial del club se responsabiliza de nuestros viajes y alojamientos en los partidos de fuera de casa y un poco de un gesto que quiere tener hacia el rendimiento de nuestros jugadores en los partidos que nos encontramos lejos del multiuso Como sabréis, tres de esos partidos serán en el mes de febrero seguidos por el cambio que hicimos con Castellón por el tema del aplazamiento del partido que se iba a haber disputado la pasada jornada Jugaremos el 6 de diciembre en casa, hemos cambiado el turno y luego en febrero será el partido que se iba a disputar aquí, se disputará allí Dicho esto, Ñete, nos haces un poco las cuentas que hemos ido la semana y nos hablas del rival, Retabet, GDC, que nos visita el viernes a las 9 de la noche Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya Bueno, hemos tenido la primera semana sin bajas en toda la temporada lo cual hemos podido trabajar bastante bien con la ayuda de los jugadores juniors y en ese sentido no ha habido ningún percance Bueno, intentar mejorar, porque el hecho de... Yo creo que nos vino muy bien el partido de estudiantes de no perder ritmo de competición jugadores que no estaban participando mucho se sintieran con más confianza y hemos estado trabajando durante toda la semana en reforzarnos en el aspecto baloncestístico y en el aspecto anímico que yo creo que cada vez estamos mejor y bueno, evidentemente siempre pensando que es un rival muy complicado, muy duro líder ahora junto con Coruña y Lleida un equipo que está muy definido como quieren jugar juegan muchas situaciones de jugar llegando para jugar bloqueo directo con Uri muchas situaciones de jugar llegando para meter la bola al coste bajo a eslezas y a partir de ahí crecer y bueno, un equipo que juega por series movimientos por series donde yo creo que tienen posiblemente 6-7 jugadores del máximo nivel de la categoría y el resto pues sabiendo muy bien cuál es el rol que ocupan dentro del equipo y eso les ha llevado a ganar 5 de los 6 partidos Preguntas, por favor ¿Se ha logrado mucho en la actividad de la Liga ese fin de semana? No, no, porque hemos entrenado bastante bien y el partido no vino bien si bien es cierto que no pudo participar ni José Marcos ni Sergio Pérez pero al resto le vino muy bien competir ese día y creo que no estamos mal de ritmo no hemos perdido creo la chispa ¿Todo mejor en todo aspecto? Bueno, físicamente sí todavía Sandi Marcius se ve que va con una marcha menos que los demás porque han sido 40 días de parón y esto necesitamos trabajar más con él pero el resto sí, no hemos tenido los problemillas que se suelen tener durante una semana pero nada especial que tengas que parar a jugadores ¿La mejoría del equipo la notas tú? ¿Más de lo que te gustaría? No, bueno, noto la mejoría me gustaría más evidentemente pero sé que en algunos casos es un proceso más largo pero sí que estamos mejorando y sobre todo hay un esfuerzo grande por mejorar y tenemos luego que plasmarlo en el partido ¿Te gustó cómo se resolvió el tema de Castellón? ¿Mal menor? Un mal menor No, no era lo que queríamos yo quería haber jugado cuanto antes por sobre todo porque la competición es que está tan apretado todo está todo tan comprimido para que se acabe en ocho meses que es que la primera vuelta estamos jugando martes, viernes, martes, domingo y no nos venía bien sinceramente no nos venía bien pero bueno, también hay que entender que ha sido causas mayores y no quedaba más remedio y dentro de lo malo pues era una fecha que podía encajar y vamos a ver si todo sale bien lo que sí es cierto es que sí que nos viene bien el cambio el haber cambiado el hecho de jugar aquí y no jugar en Castellón porque sería una locura tener que ir a Castellón en esas fechas ¿Y el desendurece el calendario? A nosotros el calendario va a ser duro siempre cuando juguemos contra los de arriba porque son los de arriba y cuando juguemos con los de abajo porque son con los que no jugamos los garbanzos o sea que yo creo que hasta el último partido de liga va a ser un calendario muy complicado y no me atrevería a decir cuáles van a ser peores si los equipos de arriba o los equipos de abajo para nosotros nos hemos enfrentado jugando luego lo tuve cuando hacía los campus del Cáceres él era también entrenador del campus y tenemos una relación de muchísimos años y estrecha y yo le tengo en mucha consideración como entrenador y a nivel personal y son de esa gente que cuando le saben las cosas bien me alegro siempre y Vicenza que no lo está haciendo que le conocemos aquí bien y tal ¿es qué categoría más que es? ¿es qué categoría más grande? Bueno, yo creo que él es un color muy particular yo cuando lo fiché me llamó la atención algo que sale de su capacidad de pase para lo bueno y para lo malo sé que es capaz de dar 6 asistencias sé que es capaz de dar 4 balones pero tiene muchísima capacidad de generar desde el poste bajo sobre todo para sus compañeros y es un tío especial en ese sentido porque su forma de ir a la línea de tiros libre su rango de tiro es muy corto pero tiene ese algo que a mí me hizo Vic Charlie que luego parece que le gustó a más gente porque al final al que se llevaron es a Isleza, a CB, a otros fue Tío el que se fue de lo cual nada más que nos hizo polvo pero me alegre personalmente por él porque era un salto en su carrera y yo creo que ahora fichar por un equipo de los de arriba pues demuestra un poco que nosotros desde luego no nos equivocamos al ficharle pues es un jugador que hace prácticamente va a hacer los números en cualquier equipo del error va a hacer los mismos números pero sí teniendo en cuenta que alrededor de él genera mucho juego porque yo creo que se aprovechan muy bien Landerlasa, Pino que son jugadores veteranos, listos que saben aprovecharse de su capacidad de pase y sigue creando mucho juego a través del poste bajo y no es un tío que domina los dos haros pero no olvidéis que rebotea muy bien el otro ¿Pero no le preocupa a ti? ¿Y si ha notado más que lo conoce de él? No, bueno, a mí me preocupan todos él me preocupa igual que los demás yo creo que estamos hablando de Sleza, de Carlson que puede empezar uno de los jugadores 4 de la liga de Sleipino, que jugó a ACB, de Lhasa, de Uri bueno, es que estamos hablando de Spardina que el año pasado lo hizo muy bien y este año hasta la lesión ha estado haciéndolo tremendamente bien y bueno, son todos porque luego los jugadores senegalés tienen su rol cuando juega Simeonov juega muy parecido no necesitan cambiar la forma de jugar como cuando juega Carlson entonces me parece un equipo muy, muy, muy complejo ¿Has tenido que cambiar muchas cosas por el partido? No, 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 no cambio no cambio, no suelo cambiar cosas puedo meter algún detalle especial en alguna situación pero ahora mismo me preocupa más que nuestra dinámica de trabajo sea buena y ir mejorando las cosas que hacemos y luego evidentemente hoy sí que hemos preparado el partido con las posibilidades que ellos pueden hacernos las cosas que pueden hacernos no sé si lo preparamos toda la semana pero sí que me centro hoy por hoy más en las cosas que hacemos nosotros que las que más hacemos ¿Pero que cuiden más confianza con la victoria? Yo espero que sí muchas veces son seguridades personales y eso solo lo hace el sintiéndose cómodo cada día en entrenamiento el partido que salga las cosas bien y que reafirme bueno, pues eso es lo que espero del partido de Retavet que para nosotros es muy importante jugar en casa porque el calendario es muy complicado y mi único pensamiento es ganarlo no competir es que nosotros ya necesitamos ganar eso es lo que está en mi cabeza Bueno, en realidad lo vamos a pasar Bueno, esto es muy largo y sabemos que la ensayamos que la liga iba a ser dura y el que no se dé cuenta de eso desde el principio es que no conoce este negocio y yo luego estoy preparado para un largo, espero que no tortuoso camino pero sí largo camino Entonces es tortuoso Sí, creo que es tortuoso pero es que es lo que desde un principio sabemos que podemos pasar pero tú mira la clasificación que no somos ni los últimos ni los únicos que están en esta situación porque esta liga es muy complicada hay muchos equipos de muchísimo nivel y hay otros que estamos por debajo bueno, pues esa es nuestra pelea pero para tener cierta tranquilidad tenemos que ganar y competir con los grandes bueno, hay un juego en casa Oye, ¿cómo puedes ver también? Pues eso te digo muchas situaciones de jugar llegando general desde el poste bajo con Ricardo Uri y a la bola el poste bajo con Aes Lezar movimientos que lo juegan por series teniendo diferentes detalles empezando por un lado o otro terminando de una forma o de otra bueno, hacemos habitualmente todos pero bueno, es un equipo con mucha calidad muchas gracias muchas gracias gracias